Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral con el 93.62% de las actas escrutadas nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es, basta ya de tanta corrupción. La reunión con el presidente Yamatei tendrá lugar al día siguiente en que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados. Muchas gracias, gracias en nombre del país, porque ustedes, su energía, su entusiasmo, su confianza, su esperanza, le están dando una nueva vida a Guatemala. Gracias por no perder la esperanza, gracias por no rendirse ante los corruptos, su confianza es lo que está haciendo posible que hoy Guatemala esté cambiando su historia y Karin y yo vamos a atesorar esta confianza.